¿Qué pasa? Tú sabes que todo comenzó en la isla, ¿verdad? Tú me tienes que prometer que algún día vas a volver. ¿Usted no está nada bien? ¿Dino para que le ayude? No. Vengo de Estados Unidos. Mi papá y mis abuelos vivieron aquí. Tiene que irse. Y por su bien. Estoy cumpliendo mi promesa. ¿Ha sabido algo de la embarcación de mi hermano? Usted tiene una maldición. ¡No! ¡Idiós! ¡Lo que precisamente! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Dios! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!